En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio tomado de San Marco, capítulo 8, del versículo 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes, y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados, que teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron, doce. ¿Y cuándo repartí los siete panes entre cuatro mil? ¿Cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron, siete. Entonces Jesús les dijo, y aún no entienden, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios Todopoderoso por darnos una nueva oportunidad para dirigirnos a ustedes compartiendo el Evangelio de hoy de San Marcos 8, del 14 al 21. Bueno, vamos antes de iniciar con este, compartir la palabra de Dios, saludarles por allá a mi esposa Rosa. Hola queridos hermanos, un saludo grande para todos ustedes. Nuestro sobrino Anthony. Un saludo a ustedes que nos sigan en las redes sociales. Y mí, para quienes sintonizan por primera vez este canal, José, José Toro. Alguien preguntaba en una de las enseñanzas, ¿quiénes son esos? Están imitando al Padre Toro y se parecen, sí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues sepan, somos familia del Padre Luis Toro, primo. Primo del Padre Luis Toro, quien les manda saludos, quienes los llevan a ustedes en la oración, pero quienes también le piden que ustedes oren mucho por él. Sí, oren mucho por él, se encuentra en parroquia, la Florida, pero no Estados Unidos, sino la Florida Táchira, Venezuela, porque Venezuela también tiene una Florida. Y vamos a deleitarnos hoy con el pasaje de San Marcos. Tenemos que, apreciados hermanos, prestar mucha atención a lo que el Maestro, lo que el Señor viene a decirnos. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos partes. Primero, sus discípulos, los más cercanos. Ayer compartíamos, era ayer, la de gente perversa, pedían un milagro, quería que se bajara un milagro del cielo para poder creer la gente perversa. Pero hoy le viene a decir a sus discípulos, a los más cercanos, ¿qué le pasa? ¿Su mente está tapada? No quieren ver, tampoco ustedes quieren creer, y estén al vertido. Y estén al vertido. Vamos a leer el versículo 16. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Fíjense bien, los discípulos de Jesús, no tenemos pan. Dale, estamos primero con los discípulos, porque después vamos a ir a otra, a fariseos. Que el Señor nos dice, cuídense, ya vamos para allá. Pero primero, para los más cercanos. Ayer, para aquellos que creían saberlo todo, tener todo, habían visto, pero no creían. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué cuchichean? ¿Por qué no tienen pan? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no entienden, ni se dan cuenta. Ustedes los míos, los más cercanos, los que yo les he instruido, los que les he formado, los que les he enseñado, todavía, ¿cómo? Todavía no entienden, ni se dan cuenta. Todavía no entienden, ni se dan cuenta. ¿No han venido ustedes siendo testigos de todo lo que yo he predicado, de todos los milagros que he hecho, de todos los enfermos que he curado, de todos los demonios que he expulsado? ¿Ustedes no han sido testigos de eso? Repítelo otra vez. Todavía no entienden, ni se dan cuenta. Todavía no quieren comprender ustedes que están en la iglesia, que son los ministros de la palabra, los ministros de la eucaristía, los del apostolado, los carismáticos, los catequistas, los cursillos de cristiandad, los del camino, la religión de María. ¿Ustedes todavía no comprenden? ¿Todavía no entienden? A pesar de que les dejo mi palabra todos los días para que cambien de vida y se acerquen a mí, ¿no entienden? A los suyos. Ahorita a los suyos. Escucha, siga. Uy, ¿están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¡Ay, ay, ay! ¿Están tan cerrados? ¿Están tan cerrados que les he dado mi palabra para que, para que la oigan y la pongan en práctica? ¿Están tan cerrados que a pesar de que todos tienen oídos no oyen, a pesar de que tienen oídos no ven? Tremendo, ¿no? Tremendo llamado de reflexión para los más cercanos, porque estamos para los más cercanos, sus discípulos, los que seguimos al Señor. Ahorita vamos a la otra parte. Repítelo y sigue, Antonio. ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Les voy a refrescar, les voy a refrescar. Dale. ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿No lo recuerdan? Por favor, no lo recuerdan. Si ustedes estaban ahí presentes, ¿qué les pasa? ¿No han escuchado el mensaje de Dios? Que no a la ira, no a los celos, no al odio, no a la pereza. ¿Por qué eres tan perezoso? ¿Por qué celas a tu esposa, a tu esposo? ¿Por qué tiene odios contra tu hermano, contra tu hermana? ¿Por qué peleas tanto con ellos? ¿Por qué no honras a papá? ¿Por qué no honras a mamá? Eso está allí. Se los voy a recordar, dice el Señor. Le voy a recordar, le voy a recordar. ¿Recuerda cuando...? ¿Qué? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Ustedes no estaban ahí presentes? ¡Claro! Y lo vieron. ¿Está bien aquellos fariseos, saduceos, maestros de la ley? Pero ustedes... ¡Uy, tremendo! Tremendo, ¿no? Que el Señor nos dice, oye, no abandonen las asambleas como muchos ya se han acostumbrado a abandonar. Vayan a la Santa Misa y ustedes, los cristianos católicos, ¿no quieren ir a la Santa Misa? ¡Ah! Les voy a recordar, tienen que ir allá, Hebreos 10, 25, 26. Tienen que ir. ¿Por qué? Porque si lo leen desde el 1, todo el día es el sacrificio que nos santifica el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después que tengamos ese conocimiento, hoy nos queda, si no lo aceptamos, nos espera un castigo tremendo. Hebreos 10, léanlo. Te lo recuerdo, siga. ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron, 12. ¡Ah! Pero sí saben, ¿no? Dice el Señor, sí saben porque los recogieron, 12. Sí se acordaron de eso, pero no se acuerdan de los panes, el poder que yo hago, el milagro que hago, que yo soy, el camino, la verdad y la vida. Eso no lo recuerdan. Recuerdan una cosa, pero las otras no. ¿Por qué? Viene otra vez y nos dice. Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron, siete. ¡Ah! También recuerdan eso. O sea, recuerdan lo que les interesa. ¿Por qué? Porque yo los voy a advertir, mis amados hijos, los voy a advertir que tenga cuidado con una gente. Y eso es lo que les vamos hoy a compartir y recordar con las sagradas escrituras. Tenga cuidado con esa gente para que tú, católico, no te dejes engañar. Y los que nos siguen que no son católicos, vean a ver si le creen a la palabra de Dios con todo el respeto que merecen. Dale. Entonces, Jesús les dijo y aún ¿me entienden? y aún no entienden a los suyos. Ahora, ¿qué? Vamos al versículo 1 y el versículo... Perdón. Vamos al versículo 14 y versículo 15. ¿Qué? Cuidado, cuidado, se lo va a decir. Cuidado. Lo repitió, lo recordó dos veces y no quiere que nosotros estemos advertidos. ¿Y de qué? Vamos a ver. Versículo 14. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente, Él les hizo esta advertencia. 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 Cuando Jesús advierte algo tenemos que estar, mire, cuídense de algo, cuídense, cuídense y cuídense. ¿Eh? Vamos a ver. Esta advertencia para ustedes y para nosotros. Vamos a ver. Dale. Abran los ojos. Abran los ojos. Porque decía que a pesar de que miraban no veían y a pesar de que tenían oído no querían oír. Abran los ojos. Y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Ah. Cuídense tanto la levadura y qué es lo que es la levadura rosa. Hace crecer, aumenta, fermenta. Hace crecer. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Recuerda el fariseo? Fariseo dice primero en el versículo, en el capítulo 7, 1 en adelante. Traían esa, cuidarse, escucha hermano, ese cuidarse de la levadura no que significaba que era pan, por eso que ellos estaban confundidos por el pan. No, no, no. cuídense la doctrina, la enseñanza. Cuídense, y de eso es que le vamos a hablar. Cuídense, nos advierta el Señor. No les he dicho yo a ustedes, no están conmigo y mi palabra va proclamándole que deben estar pendientes, advertidos de la falsa doctrina porque hay una falsa doctrina. ¿no recuerdan los fariseos? Para ellos era impuro comer con las manos sucias, impuro, y ellos hacían todo ese espectáculo pero por dentro que era lo que valía, lo que era realmente impuro, lo que sale de adentro no lo que de adentro para, de afuera para adentro. Cuídense de esa doctrina que le vayan enseñando cosas que no son yo le dejo la mía, yo soy el camino la verdad y la vida. Cuídense de eso y la de Herodes, ¿me acuerdas de Herodes? A pesar de que le gustaba escuchar a Juan, lo tenía por justo, se complacía oír la palabra que Juan le dirigía y cuál era la palabra que Juan le dirigía, una voz clama en el desierto, cambien, cambien, cambien de vida. A pesar de que escuchaba el mensaje de Juan que pasó por complacer la tentación, le mandó a volar la cabeza. Entonces, al vertido de Rosa otra vez. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. No estamos hablando, apreciados hermanos, de esa levadura que se les echa el pan para que crezca. Pero mire cómo San Pablo viene a aclararnos. A ver, San Pablo, téngame ahí Rosa, no me pierdes. San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 9 para estar claro. Gálatas 5, 9. Cuídense de la levadura porque ¿qué es lo que es la levadura, Rosa? Hace crecer. Crecer. De esa falsa doctrina que está haciendo crecer la maldad en los corazones sencillo y humilde para creer en Cristo. ¿Cómo dice Pablo en Gálatas 5, 9? Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. ¿Escucharon? Aunque sea poca, hace fermentar toda la masa. Claro, porque ella va creciendo. De eso tenemos que cuidarnos. No del pan, sino de la enseñanza, de la doctrina que muchos hombres y mujeres están inculcando en aquellos hermanitos que tienen la fe frágil, que están deseosos de conocer la palabra de Dios. Repítelo y sigue. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción del Señor de que no van a desviarse. ¿Escucharon? Dice San Pablo, yo tengo la convicción en el Señor que ustedes que han recibido la doctrina de Cristo, ¿no qué? De que no van a desviarse. No se van a desviar, pero cuídense de esa levadura, cuídense de esa falsa enseñanza, de esa falsa doctrina, de esos fariseos. Tengo la convicción en el Señor, ¿siga? Pero el que los perturba... Otra vez, otra vez, tengo la convicción... En el Señor de que no van a desviarse. Ajá, y escuchen. Pero el que los perturba... Pero esos fariseos que los están perturbando, que le están confundiendo la mente para robarle la fe... Sea quien fuere... Sea quien sea, así ya sea su papá, su tío, su hermano, sus primos... Lo digo porque hoy, casualmente hoy, alguien me dijo que había una muchacha que estaba preocupada, estaba confundida porque resulta ser que ella tiene 32 años, todavía no ha sido bautizada, tiene su hijo, tampoco ha sido bautizada, pero ella quisiera bautizarla, pero que resulta ser que su mamá, su mamá no le deja bautizar a su hijo y ella quiere bautizarla, que entonces, ¿cómo hace siendo su mamá? Digo, así sea su mamá, sí, así sea su mamá, su tío, su primo, otra vez, Anthony, tengo la convicción... Tengo la convicción en el señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. ¿Debe ser? Juzgado. Por eso el señor, cuídense, tengan los ojos abiertos, pero el que los perturba, el que les va metiendo doctrinas diabólicas, ¿debe ser qué? Debe ser juzgado. Debe ser la palabra de Dios. ¿Cómo dice San Pablo también en Primera de Corintios 5, 5 o 6, a ver, también sobre la levadura? Entonces no estamos hablando de levadura de pan, no, de la enseñanza, de la falsa doctrina. Y de eso, es lo que nosotros queremos también, como Pablo, decirle, yo estoy convencido que ustedes no se van a perder, dejar perturbar. Yo estoy convencido y por eso le estamos enseñando, le estamos dando herramientas. Yo sé que más de uno de ustedes tiene a la mano el cuadernito y ojalá colóquenle aquí como título debo cuidarme de la falsa doctrina, de la levadura mala, de la falsa enseñanza. Creo solamente en la de Cristo. Claro, y agárrenlos, agárrenlos los capítulos y versículos que le estamos dando y los que vienen, porque por ahí hay unos. Primera Corintios 5,6. Y en adelante. No es este el momento de sentirse orgullosos. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y eso, por eso el Señor dice cuídense, porque no quiere que ni ustedes ni nosotros dejemos ni por un poquitico entrar en nuestra casa esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la puede hacer qué? ¿No saben qué? Le va a crecer. Sí, la puede hacer crecer. Ese es el peligro. No que porque mi tío, que porque ay, mira, a mí me da pena. Yo le recibo por cortesía esa falsa doctrina. No. El Señor dice cuídense porque ellos van a ser juzgados. Dale, echen fuera la vieja levadura y purifíquese. Echen fuera, no los reciban. Echen fuera esa vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva. Eso sí, en Cristo Jesús. Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces, basta ya de vieja levadura. Basta de esa falsa doctrina que van llevando muchos. La levadura del mal y del vicio y celebren la fiesta con el pan sin levadura. Oh, amados hermanos, el Señor nos dice cuídense, Rosita, versículo 15, es el que teníamos. Cuídense, que repítalo, por favor. De repente, Él les hizo esta advertencia. Abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Vamos a seguir advirtiendo. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Anótelo. Y el otro me busca romanos, capítulo, no, hechos, vamos, vamos, por secuencia. Hechos 20, 28. Vamos a leer primero Mateo 7, 15. Cuídense, abran los ojos, abran los ojos. Dale. Cuídense de los falsos profetas. Ah, el Señor hizo una advertencia, les voy a dar una advertencia. La levadura, falsa doctrina, las enseñanzas. Escúchenla, tomen la nota, ahí en Reina Valera también está, sí, tomen la nota. ¿Cuál es, Rosita? Mateo 7, 15. Cuídense de los falsos profetas. Amados hermanos, cuídense. El Señor no lo advierte hoy. Cuidémonos. Estamos como ciegos, cuidémonos. Y más a nosotros, los más cercanos a Cristo. Como muchos aquí en la comunidad. Años tras años yendo a la iglesia. A nuestra iglesia. Y chupulón, de la noche a la mañana ahora están en otro. En otra falsa doctrina. Perdieron el tiempo. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia y no sabían a lo que iban. Algunos iban a dormir. Otros se aburrían. No prestaban atención. No vivían el momento. Cuídense. Dale otra vez, Rosita. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. Es decir, no van a perdonar a nada. De eso tenemos que cuidarnos. A ver, dice el Señor. ¿Qué dice los hechos? ¿Qué nos dice los hechos? 2028. Cuiden de sí mismos. ¿Cómo? Cuiden de sí mismos. Cuiden también. Advertencia. Cuiden de sí mismos. Y de todo el rebaño. Y de todo el rebaño. Porque Cristo tiene un rebaño. Siga. Y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha puesto como obispo. Vamos a ver. Acuerda de advertencia. Abran los ojos. Abran los oídos. Cuídense. ¿Por qué? Dale. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que la adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Oh, oh, oh. Advertencia. Se van a introducir. Y eso se introduce. Uh. Y muchos dicen eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Si es lo mismo, ¿por qué ellos no se vienen para la católica? Porque el diablo no sabe que es lo mismo. Él sabe que debe dividir. Y los tontitos que no se han formado ni que se han dejado, han querido dejar formar, dicen, eso es lo mismo. Yo recibo aquí el que llegue. Ya vamos para allá. Vamos por paso. Se introducirán entre ustedes los voraces que no perdonarán el rebaño. Que no lo perdonarán, pero vamos a ver quiénes son. De entre ustedes mismos sugirirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrarlos a los discípulos tras sí. Doctrina falsa, levadura mala, vicio, enseñanza mala. Se introducirán hombres y no solo hombres, mujeres. ¿Qué? ¿Hombres? Se introducirán entre ustedes los voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos sugirirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos. Ya va, pero Anthony, yo veo que usted va como muy acelerado y necesitamos que quienes nos siguen, estoy esperando que me den un chancecito, pero no me dejan. Quienes nos siguen, saber por qué el Señor nos advierte. Sí, es muy importante, amado hermano. Nosotros no nos podemos apartar de la doctrina de Cristo con el amor del alma. No nos podemos apartar de ella. Una advertencia, estén con los ojos abiertos, con los oídos bien atentos. Cuídense de la lavadura de los fariseos. Cuídense de ella. Esa enseñanza dañina, esa doctrina mala, porque se introducirán hombres ¿qué pasa con esos hombres? Que enseñarán doctrinas falsas. ¿Sí? Que van introduciendo doctrinas falsas. Y eso está sucediendo incluso dentro de nuestra iglesia. Por ahora los alemanes, hoy por alemanes, Dios, quieren que hayan mujeres sacerdotisas. y están tratando a ver si pueden que todos los sacerdotes se casen dentro de la iglesia. De esa también hay que cuidarse. Siga. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Ese es el detalle. Que si usted se deja llevar por esa falsa doctrina será un arrastrado o una arrastrada. ¿Qué dice? Me suena Mateo 24, 24, Rosa. Antes de pasar a Segunda de Pedro, usted búsqueme. No, Segunda no, búsqueme Romanos 16, 17. Advertencia. Yo le dije que le daba varias citas. Advertencia. Estén prevenidos con Romanos 16, 17. Vamos a leer con Rosa Mateo 24, 24. A ver. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Uh, falsos. Falsos. Escuchen bien. Lean bien. Ustedes la tienen, tienen la Biblia en la casa. Falsos. Subrayen. Falsos. Si son falsos, no debemos atenderle. ¿Qué pasa? Que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. Ah, no llevan la verdad. No llevan la verdad. Pero es que yo lo miré con mis ojos. Él estaba enfermo, lo levantó. Si engañarán. Si lo dice la palabra de Dios, yo le creo. ¿Otra vez Rosa? Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. Si fuera posible. Si fuera posible. Aún a los elegidos de Dios. Aún a los elegidos. Por eso el Señor dice cuídense, estén advertidos. Tengan los ojos bien y los oídos bien. Claro. ¿Para qué? Para no caer eso. ¿Y cómo debemos hacer eso? Oye, preparándonos cada día. Mire, gracias a este medio, las cosas buenas por supuesto, porque hay cosas malas también. Gracias a este medio hay muchos predicados. Verdaderos predicadores que van llevando la palabra de Dios. Cita. bíblicas. Para que nadie nos engañe. Entonces, ¿por qué no nos dejamos destruir? No, no, no mire al personaje, porque el personaje a usted le cae pesado. A muchos yo sé que a Rosa le cae pesado. A muchos yo sé que les caigo pesado. A Antón no, porque a nadie le cae pesado. Pero no mire a los personajes. Escuche la palabra de Dios y déjese iluminar por esa lámpara. Déjese iluminar. Es más, cierren los ojos y hay que dar cuenta de que ustedes están escuchando a otros. No nosotros, a otros. Que sí les agrada. Pero es la palabra de Dios. Estén prevenidos. Romanos 16 y 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. Otra vez, les ruego que tengan cuidado otra vez, dice San Pablo. Tengan cuidado con esa gente. ¿Con cuál gente? Vamos a escucharlo. Con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Divisiones y dificultades. Dale. saliéndose de la doctrina que han aprendido. Muy bien que lo aclara San Pablo. División y dificultades. Porque muchos podrían decir, no, sí, claro, aquel por defender su tierra, por defender su propiedad, creó división entre el uno y el otro. Pero no es por eso. Repítelo otra vez, Antonio. No es por eso. Escuchen detalladamente, cuidadosamente, estén advertidos. Dale. Les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades. ¿Cómo provocan? ¿De qué manera provocan las divisiones y las dificultades? Óiganlo. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Saliéndose. De esa manera van provocando divisiones. y dificultades. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Que han aprendido. A ver, pregúntele a esos que van llevando casa por casa o los que van llevando doctrina falsa, ¿qué eran antes? La gran mayoría yo era católico. ¿Qué aprendieron cuando católicos? Ah, que tenían que bautizarse, que tenían que confesarse, que tenían que hacer la primera comunión, que tenían que ir a misa. ¿Y ahora qué? Digo, no, me liberé de todo eso porque me metí a... Póngale la septa que usted quiera ponerle. A esos, repítelo, Anthony, que van creando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Se han salido de la doctrina que han aprendido. que han aprendido dice según Timoteo 3.15 desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. ¿Eh? Las que han aprendido. Siga. Aléjense de ellos. Oh, por eso el señor dice advertido, estén advertidos, estén mire, pilas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Escuchen, ¿qué hay que hacer? Esas personas... No, no, no. ¿Qué hay que hacer? Aléjense de ellos. Aléjense. ¿Y qué hacen la mayoría? Se acercan. No porque es mi papá, no porque es mi mamá, no porque es mi tío, no porque es mi vecino. Me estás trayendo... Sí, le estás llevando una falsa doctrina y nuestro señor Jesucristo dice... ¿Dice? Aléjense de ellos. Aléjense, por favor, de ellos. Porque un poquitico de levadura hace crecer, hace fermentar. Sí. Y el señor no quiere esa falsa doctrina en tu casa. El señor no quiere que la reciba, sino que se alejen de ella. Siga. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro señor. No sirven a Cristo. Uy, ¿entonces a quién? Sino a sus propios estómagos. Engañando a los ingenuos con palabras bonitas. ¿Qué van haciendo? Engañando. Por eso el señor dice que estén preparados, que sean cuidadosos, porque van a engañar engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Ah, palabras bonitas y piadosas a esos ingenuos en la fe, a esos hombres y mujeres que están sedientos de la palabra de Dios. pero debemos saber cuál es la doctrina de Cristo para poderla recibir. No está recibiendo cualquier doctrina viciada, mala, diabólica, por hombres y mujeres que van creando confusión, apartándolo de la verdadera de Cristo. Siga. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. ¿Eh? ¿Por qué lo hacen? Porque están sedientos de la palabra de Dios. Están sedientos y por eso venga, yo recibo al quien sea. ¿Por qué? El señor dice que no, así no es. Están sedientos de la palabra. Están abiertos. Siga. Y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien. Por eso dice, oye, abran los ojos, ten atentos. Quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Y firmes contra esa falsa doctrina. ¿Eh? Aléjense. Aléjense. Yo sé que muchos tocan tu casa y que eres muy educado. Sí, eso lo sé. Y por educación los recibes y pases, siéntense y le van metiendo, le van inyectando esa falsa doctrina. Aléjense, dice de San Pablo. Aléjense. Pero San Juan, en la segunda carta de San Juan 1.9 también va a decir qué hay que hacer con esas personas. Usted que acostumbra a recibirlo con cortesía porque usted es muy cortés, muy educado. Llegó el de Testigo de Val lo recibió, llegó el de Pentecostal lo recibió, llegó el católico, no, a ese sí no. Van creando confusión. Oye, uno dice una cosa, aquel dice otra, el otro que llega dice otra. Crean confusión y a su vez división. ¿Qué hay que hacer? Dice San Pablo, aléjense. ¿Qué dice San Juan en su segunda carta? Escúchenla, amados hermanos, cuídense, advertidos, cuídense, ojo, ojo pelado. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. ¿Qué? Estamos hablando de la enseñanza, de la doctrina, el que echa una aventurita, bueno, yo voy a irme con de los testigos a ver qué tal me va, o no, yo me voy a ir con de los pentecostales, qué tal me va, me voy a ir con de los mormones o los luteranos, a ver qué tal me va, échame una aventurita porque es que ya con los católicos no me siento a gusto. Eh, dale. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. No posee a Dios, oye, no posee a Dios, siga. El que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece en la doctrina, ok, ese posee al Padre y al Hijo, dale. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, ¿escucharon? Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas, otra vez, no lo reciban en sus casas, eso manda la palabra de Dios, no lo reciban ni en sus casas, ni le saluden, ni le saluden. Ojo, la doctrina, su mamá, su papá, su tío, su familiar, X o Y, eso sí lo reciban, pero no le reciban la doctrina. ¿Por qué? Escúchenlo. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Ay, 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 no son de sus buenas obras, sino de sus malas obras. Obra. Entonces, no es cualquier advertencia, no es cualquier advertencia, es que el Señor quiere que permanezcamos en la doctrina de Cristo, en la sana, ¿no? en la de los fariseos. Por eso dice que ni siquiera lo reciba, porque es que con un poquitico de esa mala levadura, con un poquitico o va a qué? A fermentar todas. ¿Y se van a crear qué? Divisiones, peleas. Vamos a ver cómo dice San Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, en adelante. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Habrá. Por eso el Señor nos dice con una advertencia que nos cuidemos. Habrá. Dale. Introducirán novedades dañinas. Ese es el delito. Daños, dañina, engaño, división, confusión, robar la fe, todo eso, lo que trae el mal. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro. Ese es el resultado y no lo saben. Algunos que lo saben ya han vuelto. Sí. Ya han vuelto, bendito sea Dios. Muchos han vuelto a través de las enseñanzas de muchos ministros. Especialmente la enseñanza que lleva el padre Luis Toro. Ustedes han visto los videos y son testigos. Son testigos de que han vuelto a la iglesia. ¿Por qué? Porque no trae nada bueno. Nada bueno. Siga. Por renegar del maestro que lo rescató. Muchos imitarán sus vicios. Y lo están haciendo y se van a perder. Siga. Y por su culpa será desprestigiado el camino y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. De la verdad. Se apartarán. Se apartarán de la verdad. Cuídense hermanos. A prepararnos cada día. A estudiar la Sagrada la Escritura. a ir con fe a la Santa Misa. A creer firmemente en el Señor. No pongamos en duda la sana doctrina. Que van a llegar sepan lo que van a llegar quien quiera confundirles la mente. Quien quiera robarles la fe. Pero ya sabe lo que el Señor nos advierte y de lo que debemos hacer. No somos nosotros. Es la palabra de Dios quien lo dice. De eso lo dice la palabra de Dios. Y terminamos. con algo fuerte que San Pablo lo dice. Primera en Gálata capítulo 1 versículo 6 en adelante. Gálatas palabras fuertes duras duras sea quien sea escuchen y lo va a repetir dos veces. ¿Cómo dice? Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Y se pasen y se pasen a otro evangelio. Los que se han pasado a otro evangelio escuchen dale. Pero no hay otro. entonces si no hay otro evangelio si el Señor enseña eso enseña que no hay otro evangelio entonces solamente hay personas que tratan de tergivizar otra vez solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Ah que van quedando confusiones llevando mentiras dándole vuelta al evangelio acomodándolo para ellos cuidado escuchen y siembran confusión entre ustedes eso es lo que hay en una casa en una familia mírense cuántos son católicos cuántos son protestantes confusión porque el pastor dijo porque el pastor dijo porque la pastora dijo confusión siga pero aunque nosotros mismos dice San Pablo aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros ¿qué pasa? yo les digo fuera con él fuera lo vuelve a repetir recuerda Romano no recuerda la segunda carta de Juan no lo recibe mal hola lo vuelvo a repetir siga fuera con él se lo dijimos antes ajá y de nuevo se lo repito recuerda Jesús se los voy a recordar ¿qué sucedió cuando hice la multiplicación? ¿cuántos recibieron? se lo volvió a repetir ¡ah! doce y en la segunda ¡ah! siete San Pablo lo vuelve a repetir ¿para qué? para que recordemos firmemente la palabra de Dios que dice que no debo cambiar el evangelio no debo dejarme arrastrar por la levadura de los fariseos y la herodes dale Rosa si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron maldito sea oh vio que le dije que era fuerte maldito sea aquellos que van cambiando llevando y engañando con el evangelio ya la Vir María tuvo más hijos el Papa ya es la bestia el sacerdote el diablo con sotana la iglesia la gran prostituta y pare usted de contar siga Rosa anatema anatema lo que significa maldito en una traducción aparece maldito o en otra aparece solamente anatema dale ¿con quién tratamos de conciliarnos? mire para aquellos que dicen no pero ¿qué hago? yo soy católico pero es mi mamá yo no le puedo contradecir a mi mamá y mi mamá es evangélica yo tengo que escucharle no dice la sagrada escritura ni aunque fuera un ángel y su mamá que no es un ángel ni aunque fuera un ángel repite Rosa ¿con quién tratamos de conciliar con los hombres o con Dios? con los hombres o con Dios va a creer a la doctrina de su mamá que es falsa a la doctrina de Cristo que es la verdadera ¿qué sucede si le acepto la de su mamá y no la de Cristo? dale ¿acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿le voy a agradar a él o a ella? si tratara de agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo ya no sería siervo de Cristo son palabras de la Biblia es decir de nuestro Señor Jesucristo para que el que tenga oídos oiga oiga el mensaje de Dios es lo que nos invita el Señor a la cual usted y yo debemos estar muy cuidadosos y por ningún motivo cambiar nuestra fe nuestra doctrina lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años por una que tenga diez años o veinte años o cincuenta años solo por el gusto de agradar al que está al frente cuidado anatema que Dios les bendiga preciados hermanos que Dios les ilumine a través de su palabra y esa que es lámpara nuestro paso y luz de nuestro sendero queremos con este mensaje pues pedirles de corazón que lo compartan porque muchos muchos necesitan de la palabra de Dios muchos y ustedes también pueden ser portavoces de ella ¿verdad Rosita? claro que sí portavoces ustedes pueden ser también que puedan compartir este video y compartir lo que aprendieron las citas llevarlas también las que anotaron al compañero de trabajo al vecino a nuestros hijos a todos aquellos o incluso hasta el mismo que el pastor o aquellos que lo están dijo el padre hablándole así en el oído ya quieren como que cambiarle la doctrina a ellos mismos con esta cita se pueden defender sí creo que sí buscar 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 la cita que hoy se le acaba de dar mi esposo en la enseñanza y este para que se puedan defender porque es que hay a veces que nos atacan y nosotros no no sabemos no tenemos ni una no tenemos ni una ellos pues sí medio tienen un poquito de preparación para el lado de ellos lo que le conviene nada más pero no lo piensan no lo piensan claro y uno como es ingenuo no tiene conocimiento de la palabra de Dios entonces ¿cuál es la tarea? ah pues prepararnos exacto prepararnos estudiar repasar las citas anotarlas y y empezar a estudiar para poderlas darlas a conocer también al vecino al compañero del trabajo a todos aquellos que la necesitan hermanos ya que ustedes ya que ustedes la están en este momento viendo y escuchando nosotros tenemos como católicos tenemos cuatro deberes fundamentales con la fe ok primero conocerla es lo que sucede con nosotros no conocemos nuestra fe y por eso llega cualquier doctrina falsa con palabras bonitas las endulza debemos conocer la fe después que la conozcamos debemos vivirla vivir la fe después que vivamos nuestra fe debemos darla a conocer a conocer como voy a dar a conocer la fe si no la conozco si no la vivo tengo que conocerla y vivirla para darla a conocer y después que la conozca después que la viva después que la dé a conocer que debo hacer hay que defenderla exacto hay que defenderla como voy a defender mi fe si no la conozco entonces primero conocer mi fe y como lo hago a través de la sagrada escritura por medio de los instrumentos de dios que nos dan a conocer a nosotros su palabra así es nos despedimos entonces nos vamos si se acabó ya llegó la hora el minuto del final del video y de este atardecer entonces vamos a invitarlo a que la compartan donde es por el canal semillitas del torito así es que más deben hacer que se suscriban y denle la campanita para que lleguen más y más videos también denle me gusta no me gusta pero hagan algo para que se han demostrado que han visto los videos bien nos vamos si nos vamos estamos tan amañados en este paraíso que no queremos irnos pero tenemos que irnos nos veremos si Dios lo permite mañana la misma hora y por el mismo canal que el dios todopoderoso derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén